Y si no me das una llamada Empezaré toda la noche si vas a volver Si estás mía, estás al lado de mí otra vez Y no sé qué podría decir Y si no me das una llamada Empezaré toda la noche si vas a volver Si estás mía, estás al lado de mí otra vez Y no sé qué podría decir Y si no me das una llamada Empezaré toda la noche si vas a volver Si estás mía, estás al lado de mí otra vez Y si no me das una llamada Empezaré toda la noche si vas a volver Si estás mía, estás al lado de mí otra vez Y no sé qué podría decir Para que puedas decidir Y si no me das una llamada Empezaré toda la noche si vas a volver Si estás mía, estás al lado de mí otra vez Y no sé qué podría decir Para que puedas decidirte Empezaré toda la noche si vas a volver Y si estás mía, estás al lado de mí otra vez Y si no me das una llamada Empezaré toda la noche si vas a volver Si estás mía, estás al lado de mí otra vez Y no sé qué podría decir Para que puedas decidirte Yeah